Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, estás mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Oh! ¡Mira esas estrellas! ¿No son hermosas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás, en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Cuando el sol ya se ocultó y la sombra nos cubrió, apareces tu estrellita con tu linda lucecita. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. El viajero puede andar, porque tú sabes brillar, no sabría dónde ir, si es que no fuera por ti. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En la noche siempre brillas, aunque cierre mis cortinas, nunca dejas de brillar. Cuando el sol va descansar, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Iluminas el camino del viajero a su destino, lo que seas no lo sé, aunque allí te puedo ver. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi bella dama. Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro, repáralo con mucho hierro, mi bella dama. El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe, el hierro se dobla y rompe, mi bella dama. Repáralo con alfileres, 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 repáralo con alfileres, mi bella dama. Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan, los alfileres se oxidan, mi bella dama. Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan, repáralo con mucho pan, mi bella dama. Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer, ese pan se va a caer, mi bella dama. Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata, repáralo con oro y plata, mi bella dama. Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, oro y plata yo no tengo, mi bella dama. Aquí tengo un prisionero, 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 aquí tengo un prisionero, mi bella dama. ¿Qué te hizo el prisionero, qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó. Se ha robado mi reloj, mi bella dama. ¿Por cuánto lo liberaría, 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 por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Hola chicos, vamos a construir algo hoy Tomemos unas piezas Para juntarlas y hacer algo nuevo Mira, que chulo queda Ponle una más Y ahora a darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, está genial Vamos a construir ¿No está estupendo? Vamos a hacer algo más Tomemos unas piezas Para juntarlas y hacer algo nuevo Mira, que chulo queda Ponle una más Y ahora a darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, mira Mira, está genial Vamos a construir ¡Oh! ¡Qué original! ¿Intentamos algo más? Tomemos unas piezas Para juntarlas y hacer algo nuevo Mira, que chulo queda Ponle una más Y ahora a darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, está genial Vamos a construir ¡Ha sido divertido! ¡Lo volveremos a hacer pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! El viejo McDonald's Tenía una granja Y en su granja Tenía pollitos Con un pío pío aquí Con un pío pío allá Pío aquí pío allá Todos los pío pío El viejo McDonald's Tenía una granja Y en su granja El viejo McDonald's Tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau guau allá, dos guau guau El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, dos oink oink allá Y el viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía caballos Con guau guau aquí, con guau allá Y aquí, oink allá, dos oink allá Como el viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con cuac, cuac aquí, con cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos los cuac, cuac El viejo McDonald's tenía una granja Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! 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 Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc 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 La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck, Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió, Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las una marcó, la rata bajó, Hickory Dickory Duck ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, ya todos os encontraré Aquí estás, aquí estás, escondida atrás del muro Eres el último al que encontré, ahora te la ligas tú ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, ya todos os encontraré ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré, ya todos os encontraré Demos gracias, demos gracias en este día de acción De gracias por las alegrías y por los amigos Todo lo pequeño y lo grande celebra conmigo Demos gracias, demos gracias en este día de acción Gracias por las alegrías y por los amigos Todo lo pequeño y lo grande celebra conmigo Gracias por las personas, gracias por los árboles, gracias por las montañas Y gracias por las estrellas, gracias por los mares Y gracias por el cielo, y gracias por la cena de esta noche Gracias por las niñas, gracias por los niños Y gracias por estos momentos juntos con cariño Gracias por las estrellas, gracias por el sol, y gracias por la cena que tenemos hoy Demos gracias, demos gracias en este día de acción De gracias por las alegrías y por los amigos Todo lo pequeño y lo grande celebra conmigo Celebra conmigo Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suba los monitos de nuevo a la cama No más monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Uno cayó y su cabeza golpeó